Haz esto y tendrá miedo a perderte. ¿Te has sentido atrapada en una relación donde, por más que das y muestras interés, siempre parece que algo falta? ¿Es ese vacío incómodo, ese nudo en el pecho que surge cuando no sabes si eres realmente valorada? Tal vez has experimentado momentos en los que tu pareja es increíblemente cariñosa y detallista, pero, cuando menos lo esperas, todo ese afecto se evapora, dejándote sola con mil preguntas. ¿Te preguntas por qué una persona que parece quererte puede cambiar tan drásticamente? ¿Por qué, justo cuando comienzas a sentirte cómoda, la atención y el cariño se tornan en distanciamiento o indiferencia? Este tipo de comportamiento no solo genera dudas, sino que también siembra inseguridades que no tenías antes. Y lo peor de todo, te quedas esperando que esa fase dulce vuelva, solo para descubrir que el ciclo se repite una y otra vez. Te has planteado si es algo que has hecho o dicho, pero, en el fondo, sabes que el problema no eres tú. Y, sin embargo, te encuentras enredada en esta dinámica, con el miedo constante de perder esos breves momentos de amor y cercanía que parecen escaparse como arena entre los dedos. Pero no se trata de ti ni de cuánto ames o cuánto hagas para mantener a esa persona cerca. ¿Alguna vez te has preguntado si existe una manera de cambiar las reglas del juego? Imagínate tomar el control de esta situación, logrando que tu pareja vea todo lo que perdería al no tenerte a su lado. ¿Qué es ansiedad y esas inseguridades que sientes ahora se reviertan, haciendo que quien tema perderte sea la otra persona? En este video, voy a mostrarte cómo dar ese paso. Vamos a explorar cómo recuperar tu seguridad, cómo transformar la dinámica, y cómo llegar a un punto en el que sea tu pareja quien se preocupe por no tenerte en su vida y que sienta verdadero miedo y terror de perderte. La intermitencia en las relaciones es una dinámica emocionalmente compleja y desafiante que, lamentablemente, muchas personas llegan a experimentar sin darse cuenta de sus efectos. En términos básicos, esta intermitencia se da cuando una persona dentro de la relación alterna entre periodos de atención y cariño y momentos de frialdad o indiferencia, generando una sensación de montaña rusa emocional en la otra persona. Esta situación es, en esencia, el resultado de un patrón de refuerzo intermitente ampliamente estudiado en psicología. El psicólogo B.F. Skinner, famoso por sus estudios sobre el condicionamiento operante, describió el refuerzo intermitente como un proceso en el que una recompensa o señal positiva se da de manera esporádica, manteniendo el interés o la conducta de la otra persona. En el contexto de una relación, esto significa que las muestras de afecto de una persona que es intermitente tienen un efecto similar al de una recompensa aleatoria que mantiene a la otra persona enganchada e ilusionada, a la espera de que la próxima muestra de cariño llegue. Este patrón de refuerzo intermitente en una relación puede generar una forma de dependencia emocional. La persona que recibe esta dosis ocasional de afecto se encuentra en un ciclo donde espera ansiosamente el siguiente momento de cariño, pese a que los periodos de indiferencia pueden ser más frecuentes o intensos. La psicóloga Esther Blasquez Álvarez menciona que este tipo de dinámica hace que la persona afectada experimente ansiedad, cuestionándose constantemente qué hizo mal o si merece más atención, lo cual genera una gran inseguridad. Además, al vivir en una dinámica tan inestable, muchas personas comienzan a justificar o racionalizar la indiferencia de la pareja, llegando incluso a culparse a sí mismas. A medida que la relación avanza, el ciclo de apego se refuerza. Incluso, llega a convertirse en una especie de adicción emocional en la que la persona se siente atrapada en esta relación ambivalente. La intermitencia, entonces, no sólo afecta la estabilidad emocional, sino que tiene implicaciones profundas en la autoestima. La psicóloga Laura Barreiro Lafuente explica que este tipo de dinámica puede llevar a que la persona crea que su valor depende de cómo la trate la otra persona. Por tanto, cuando el cariño se muestra, la sensación de valía personal aumenta, mientras que en los momentos de frialdad o ausencia, disminuye. Este cambio en el autoconcepto basado en la intermitencia de la pareja es una de las razones por las que es tan difícil romper con este tipo de relación, ya que afecta profundamente la percepción de uno mismo. Además, la intermitencia es común en las relaciones con personas narcisistas, quienes usan esta técnica como una forma de manipulación. Los narcisistas saben que la dosis ocasional de atención es suficiente para mantener a la otra persona enganchada y alternan esto con momentos de desinterés, logrando una dependencia emocional que les favorece. El narcisista se convierte en el centro de la relación, mientras que la otra persona queda atrapada en este ciclo. La dependencia emocional que surge de la intermitencia puede llevar a un desgaste emocional profundo. A menudo, las personas en este tipo de relaciones presentan síntomas de ansiedad, estrés y baja autoestima. Los momentos de cariño funcionan como un ancla emocional, dándoles la esperanza de que la relación pueda mejorar o de que la otra persona realmente las quiera. Sin embargo, la realidad es que estos momentos son calculados y forman parte del ciclo. Otra cuestión relevante de la intermitencia es el impacto que tiene en la salud mental a largo plazo. Estudios han demostrado que las relaciones basadas en el refuerzo intermitente pueden llevar a la persona a un estado de hipervigilancia, donde permanece en constante alerta, esperando la próxima señal de afecto o atención. Esta hipervigilancia afecta su capacidad para disfrutar la vida de manera plena, pues toda su energía está dedicada a la relación. La psicóloga Brenda Ruano Bodemer señala que es fundamental que las personas en una relación intermitente logren identificar este patrón para evitar un desgaste mayor. La falta de estabilidad y seguridad emocional en la relación es uno de los principales factores que impiden que las personas puedan llevar una vida emocional sana y equilibrada. Ruano también resalta la importancia de establecer límites y trabajar en la autovaloración para contrarrestar los efectos negativos de estas relaciones. Para aquellos que se encuentran atrapados en una relación de este tipo, puede ser difícil tomar la decisión de romper con el ciclo. La intermitencia crea la ilusión de que el amor es algo que debe ganarse, y esto hace que muchas personas sientan que necesitan esforzarse más, que necesitan hacer más para lograr esa tensión. Sin embargo, es importante reconocer que una relación sana no requiere estos esfuerzos constantes ni esta incertidumbre emocional. Algunos psicólogos han comparado esta situación con una forma de abuso emocional. Aunque la intermitencia no siempre es intencional, el efecto que produce es igualmente dañino. La persona afectada puede llegar a sentirse atrapada, con la autoestima deteriorada, incapaz de entender por qué la relación no fluye de manera natural. Y es que el problema no está en ella, sino en la dinámica que se ha creado. Una de las claves para salir de esta situación es reconocer el problema. Las personas deben aprender a identificar cuando están en una relación intermitente y entender que el amor y el cariño no deben estar sujetos a condiciones o cambios tan extremos. Una relación basada en el refuerzo intermitente no es saludable y, a largo plazo, solo trae consigo sufrimiento. Un ejemplo cotidiano de esta dinámica es cuando una pareja pasa un fin de semana lleno de cariño y atención, pero al día siguiente, uno de los miembros se muestra distante o irritable sin razón aparente. La persona afectada, en lugar de confrontar el cambio de comportamiento, puede justificarlo pensando que su pareja está estresada por el trabajo o que simplemente necesita espacio. Este tipo de racionalización es una forma de reestructuración de la realidad, donde se reinterpretan los hechos para evitar enfrentar la posibilidad de un problema más profundo en la relación. La negación es otro mecanismo de defensa común en estas situaciones. Por ejemplo, si una persona experimenta episodios de ira de su pareja seguidos de periodos de afecto, puede minimizar la gravedad de estos arrebatos diciendo cosas como solo estaba teniendo un mal día o no lo decía en serio. Al negar la realidad de los comportamientos negativos, la persona evita confrontar la posibilidad de que la relación sea perjudicial. Este ciclo de intermitencia y uso de mecanismos de defensa puede llevar a una forma de dependencia emocional similar al síndrome de Estocolmo, donde la persona desarrolla un apego hacia quien la maltrata. La alternancia entre afecto y maltrato crea una dinámica en la que la víctima se aferra a los momentos positivos y justifica o minimiza los negativos, perpetuando así la relación tóxica. La intermitencia en las relaciones se basa en un ciclo que tiende a beneficiarse de la respuesta emocional y psicológica que genera en la pareja afectada. Desde una perspectiva psicológica, esta dinámica refuerza ciertos patrones de comportamiento que mantienen el control y la dependencia. Los expertos en psicología, como Walter Rizzo, sugieren que el poder en una relación a menudo lo ejerce quien menos invierte emocionalmente. Este juego de intermitencia refuerza esa inversión desigual, en la cual quien alterna entre el afecto y el rechazo genera una dependencia emocional en la otra persona, mientras él o ella conserva el control. Freud menciona que los seres humanos tienden a buscar satisfacción incluso en relaciones que no son óptimas. Cuando alguien actúa de forma intermitente en una relación, se establece un ciclo de gratificación y frustración que crea un apego emocional en la pareja. Freud señala que los deseos inconscientes a menudo impulsan este comportamiento, especialmente en aquellos que temen la vulnerabilidad o la intimidad plena. Al mantener a su pareja en un estado de expectativa constante, la persona intermitente evita el compromiso emocional pleno y mantiene una barrera psicológica que le ofrece un sentido de control y seguridad. Carl Jung, por otro lado, hablaría sobre la sombra, un aspecto de la personalidad que no siempre es consciente. Quienes ejercen la intermitencia pueden ver este comportamiento como una manifestación de su sombra, donde se alternan deseos de cercanía y temor a la intimidad. En su teoría, Jung establece que la sombra contiene aquellos aspectos de nosotros mismos que evitamos ver, como el miedo a la vulnerabilidad o la necesidad de poder. En este sentido, una persona que emplea la intermitencia en una relación podría estar proyectando inseguridades profundas y una necesidad inconsciente de validar su poder y control sobre el otro. Este ciclo de comportamientos intermitentes también crea un estado de seguridad y comodidad para quien los ejerce, pues siente que su pareja está atrapada en la relación. En palabras de Walter Rizzo, muchas personas que ejercen este control intermitente encuentran un refugio en la relación debido a que ésta les permite ser quien son sin cambiar, ya que la otra persona parece dispuesta a soportar el trato inconsistente. Esta idea es reforzada por el hecho de que, al alternar entre el trato cariñoso y el distante, la pareja establece una zona segura en la que puede moverse con libertad. El uso de la intermitencia en las relaciones también puede ser explicado desde el modelo de apego de John Bowlby. Según Bowlby, aquellos que presentan un estilo de apego evitativo tienden a temer la cercanía y a resistirse a la dependencia emocional. Así, al ejercer la intermitencia, mantienen a su pareja a cierta distancia, lo que les permite evadir el compromiso total sin alejarse del todo. Al ejercer un trato fluctuante, el individuo no sólo crea dependencia en su pareja, sino que evita a la vez el riesgo de una relación más comprometida. Walter Rizzo señala que muchas personas en relaciones intermitentes disfrutan del status quo porque no tienen que lidiar con la incomodidad de enfrentar sus propios temores o limitaciones emocionales. Este patrón les permite mantener una barrera que no traspasan, mientras disfrutan de los beneficios emocionales y físicos de la relación. El concepto de costumbre en la relación también se convierte en un refugio, pues la persona siente que puede actuar de manera inconsistente sin temer grandes consecuencias. Desde la teoría de Freud sobre la compulsión a la repetición, el individuo que ejerce la intermitencia podría estar repitiendo patrones de relaciones pasadas, donde la inconsistencia era una constante. Freud creía que los seres humanos, de forma inconsciente, tienden a buscar relaciones que repliquen sus experiencias previas. Así, quien ejerce la intermitencia puede estar atrapado en un ciclo de comportamiento aprendido, en el cual lastima y es complacido por su pareja de una manera que refuerza su propio sentido de control y estabilidad. Erich Fromm también aporta una visión interesante sobre la dinámica de poder en las relaciones. Fromm decía que muchas personas buscan dominar o controlar a otros para llenar un vacío emocional propio. Así, el ciclo de intermitencia crea un escenario en el cual la persona puede satisfacer esta necesidad sin enfrentar sus propios miedos. Fromm sugería que este tipo de control es una manifestación de inseguridades profundas y de la incapacidad para amar plenamente, ya que el amor real implica sacrificio y vulnerabilidad. La psicología conductual también explica la intermitencia como una forma de condicionamiento. La pareja se encuentra entrenada para recibir de vez en cuando el afecto, lo que genera una dependencia emocional en la que ambos se acomodan en un ciclo de predictibilidad y aceptación. La alternancia entre el trato afectuoso y el distante mantiene a la otra persona en un estado de alerta emocional que fomenta la dependencia. Así, la persona que ejerce la intermitencia siente que su pareja no se alejará, pues el vínculo ha sido condicionado para aceptar esta dinámica como normal. La dinámica también puede convertirse en un ciclo de autoengaño, donde la persona intermitente se convence a sí misma de que esta alternancia de cariño y realidad es una forma de mantener viva la relación. Desde esta perspectiva, quienes actúan de manera intermitente llegan a justificar sus acciones como parte de un comportamiento natural o auténtico. Carl Rogers, uno de los padres de la psicología humanista, mencionaba que el autoengaño es un mecanismo que ayuda a la persona a evitar la responsabilidad emocional. Rollers creía que muchas personas evitan la autorreflexión, prefiriendo culpar o justificar sus comportamientos en vez de examinar su impacto en los demás. Además, la zona de confort creada por la intermitencia permite a la persona experimentar el poder sobre su pareja. Saber que sus acciones no producirán una ruptura inmediata le otorga un sentimiento de impunidad emocional, donde siente que puede lastimar sin consecuencias reales. Este tipo de conducta se observa en personas que, como menciona Rizzo, han sido reforzadas en esta creencia por experiencias pasadas, en las que sus parejas se han mantenido a su lado pese a ser tratadas de manera inconsistente. Piaget podría argumentar que este comportamiento se desarrolla como una especie de esquema de relación, un patrón de interacción que la persona ha interiorizado y en el que encuentra seguridad. Los esquemas, según Piaget, son marcos mentales que nos ayudan a procesar la información y a interactuar con el mundo. Así, quien actúa de manera intermitente ha construido un esquema de relación en el que el amor no es constante, sino una mezcla de apego y distanciamiento. Este status quo en la relación intermitente crea una situación de confort en la que la persona se siente intocable, ya que ha comprobado una y otra vez que su pareja no lo abandona, aun cuando la trata de manera ambivalente. Desde la psicología cognitiva, esto refuerza un sesgo de confirmación, cada vez que su pareja permanece a su lado, confirma su creencia de que sus acciones no tendrán consecuencias, lo que fortalece el ciclo de intermitencia y dependencia. En el fondo, esta dinámica intermitente crea una relación de poder, donde uno domina emocionalmente y el otro es dominado. Si alguna vez has sentido que estás dando más de lo que recibes en una relación, debes saber que este es uno de los signos más claros de que puedes estar entrando en una dinámica de intermitencia. Tal como dice Walter Rizzo, cuando uno invierte más emocionalmente, se vuelve también más vulnerable al dolor y a la dependencia. Imagina que tu relación es una balanza, mientras más pongas de tu parte, más esperas que tu pareja haga lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, cuando la otra persona no equilibra la inversión, el peso de la relación recae en ti, dejándote atrapado en un esfuerzo constante por sostener algo que parece desmoronarse. Si inviertes demasiado sin recibir lo mismo a cambio, te arriesgas a entrar en una especie de espiral emocional. Los buenos momentos, aunque pocos, funcionan como una recompensa intermitente que te mantiene enganchado. En lugar de cuestionar la falta de reciprocidad, te enfocas en esos momentos felices, pensando que si das un poco más, estos momentos podrán multiplicarse. Es aquí donde la intermitencia se convierte en una trampa. A medida que aumentas tu inversión, esperando recibir más afecto o compromiso, estos momentos de felicidad se vuelven aún más escasos. Esta situación no sólo es emocionalmente desgastante, sino también frustrante. Mientras tú intentas fortalecer el vínculo, tu pareja se acostumbra a recibir sin corresponder. Es como si tú fueras el único sosteniendo la relación, mientras la otra persona se beneficia sin esfuerzo alguno. En lugar de equilibrar la inversión, el desbalance se agrava, llevándote a dar cada vez más para obtener cada vez menos. Entonces, te preguntas, ¿por qué los buenos momentos disminuyen cuando tú haces todo por mantener la relación? La respuesta está en la dinámica misma de la intermitencia. Estos momentos bonitos, esos destellos de felicidad que tanto valoras, son dosificados de manera que te mantengan esperando, como una especie de anzuelo emocional. Tu pareja sabe que un mínimo gesto de cariño es suficiente para que continúes invirtiendo, aunque ellos no pongan de su parte. Es importante que entiendas que este tipo de relación funciona casi como una estafa emocional. La persona que recibe sin dar se encuentra en una posición cómoda y segura, sabiendo que no necesita invertir más porque tú estás dispuesto a hacerlo todo. Entre más das, más te alejas de tus propias necesidades y deseos, olvidando que una relación sana requiere reciprocidad y esfuerzo mutuo. Si te encuentras en una situación así, puedes notar cómo los momentos felices se vuelven más raros y los periodos de frustración o tristeza más frecuentes. En vez de sentirte valorado, comienzas a cuestionarte, a preguntarte si estás haciendo algo mal o si deberías hacer más. Esta autocrítica es precisamente lo que te mantiene atrapado en la relación de intermitencia, porque, en lugar de ver la falta de esfuerzo de tu pareja, piensas que el problema está en ti. En realidad, el problema radica en la falta de reciprocidad. Nadie debería tener que luchar solo para sostener una relación. Una relación en la que tú eres quien constantemente se esfuerza y da es una relación desbalanceada en la que el otro simplemente disfruta de los beneficios sin comprometerse. La trampa es que, cuando estás atrapado en esta dinámica, te cuesta ver las cosas con claridad. Sigues invirtiendo y esperando, pensando que, con el tiempo, la otra persona cambiará. Walter Rizzo lo explica claramente, quien más invierte en la relación es quien más sufre. En vez de recibir una recompensa justa por tu esfuerzo, obtienes una relación donde el cariño y el afecto se convierten en monedas de cambio que la otra persona usa a su conveniencia. Mientras tú das más, el otro se acostumbra a recibir sin tener que devolver lo mismo, aprovechándose de tu disposición y compromiso. Esta es una situación peligrosa porque puede hacerte creer que necesitas hacer aún más para que tu pareja te valore. Sin embargo, cuanto más haces, más se establece la idea de que tú estarás ahí sin importar qué. Tu pareja sabe que un gesto mínimo de su parte es suficiente para mantenerte comprometido, y así se genera el ciclo de dependencia, donde tú eres quien constantemente cede, mientras el otro solo toma. Cuando el afecto es dosificado, cada momento bueno se convierte en una especie de refuerzo que asegura que te mantendrás en la relación. Es como una pequeña recompensa que te da esperanza y que te hace pensar que, si sigues esforzándote, estos momentos serán más frecuentes. Sin embargo, entre más inviertas, menos recibirás. Esta dinámica asegura que quien invierte menos siempre tendrá el control, mientras tú te encuentras atrapado en una constante búsqueda de afecto. Debes recordar que una relación no debería ser una carrera donde solo uno se esfuerza. Si estás en una situación donde constantemente tienes que hacer sacrificios sin recibir lo mismo, es probable que estés en una relación de intermitencia, o bien, en camino hacia una. Esta falta de equilibrio emocional no es solo injusta, sino que también es agotadora y puede dañar seriamente tu autoestima. La realidad es que ninguna relación sana se construye de esta manera. Entre más das sin recibir, más te estancas en un ciclo que solo beneficia a la otra persona. Al entender esto, puedes tomar conciencia y comenzar a revalorizar tu propio bienestar. El amor no se trata de dar hasta quedar vacío, sino de compartir de manera equitativa, donde ambos se sientan valorados y apreciados. Aceptar que estás en una relación desbalanceada es difícil, pero es el primer paso para romper con el ciclo de intermitencia. No permitas que la esperanza de un futuro mejor te haga perder el presente. Si tu pareja no invierte tanto como tú, es momento de cuestionarte si realmente vale la pena continuar. El cariño, el respeto y el compromiso son los cimientos de una relación sólida, y sin ellos, todo esfuerzo es en vano. Si sientes que estás invirtiendo demasiado en tu relación y que tus esfuerzos no son correspondidos, es momento de cambiar la dinámica aplicando la idea de que menos es igual a más. Es decir, en lugar de continuar dando y dando, debes comenzar a reducir la energía y el tiempo que dedicas a esta persona. Este enfoque no solo te permite conservar tu bienestar emocional, sino que también pone a prueba la relación. Si en verdad existe un interés recíproco, esta persona notará tu ausencia y sentirá el impulso de corresponder para recuperar el equilibrio. Quizás te preguntas, ¿qué pasa si dejo de invertir y él no hace nada para acercarse o llamarme? Es una preocupación válida y es natural que temas perder la conexión. Sin embargo, también es importante recordar que una relación sana no debería depender solo de tu esfuerzo constante. Si al bajar el ritmo de tus esfuerzos la otra persona no responde o no intenta compensar, esta es una señal clara de que el interés podría no ser mutuo. De hecho, al aplicar esta estrategia, no solo proteges tus emociones, sino que obtienes una valiosa oportunidad para evaluar si realmente tienes una relación equitativa o si solo tú estás cargando con el peso. Cuando reduces tu inversión emocional, le permites a la otra persona sentir el peso de tu ausencia. La falta de contacto, de gestos y de atención de tu parte deja un vacío que será notable. Y, en una relación de intermitencia, esto tiene un efecto poderoso. La otra persona empieza a darse cuenta de lo que puede perder y, si realmente valora la relación, sentirá esa falta y tomará acción. Este miedo de perderte es lo que puede llevar a que cambie su comportamiento, mostrándote si es capaz de corresponder a tu esfuerzo de una manera justa y equilibrada. La técnica de menos es igual a más te da la ventaja de poner las cosas en perspectiva. En vez de forzar la relación, estás evaluando si la conexión es realmente sólida. Si tus acciones siempre han sido las que sostienen la relación y nunca has dado espacio para que la otra persona se esfuerce, entonces nunca sabrás realmente cuál es el compromiso que tiene contigo. Al reducir tu inversión, puedes observar si hay un cambio en su comportamiento y si está dispuesto a mantener el vínculo con el mismo esfuerzo que tú habías estado poniendo. Otra ventaja de invertir menos es que reduces el desgaste emocional. Cuando constantemente pones toda tu energía en alguien que no hace lo mismo, terminas agotándote y llenándote de frustración. Al dar un paso atrás y dejar de invertir tanto, disminuyes este desgaste y das lugar a que el equilibrio emocional vuelva a ti. Este proceso te ayuda a mantener una relación desde una posición de respeto propio, en lugar de buscar constantemente la validación o el afecto de otra persona. Es importante destacar que, al aplicar esta estrategia, no estás jugando un juego de poder ni buscando manipular. Lo que realmente estás haciendo es darte a ti mismo el valor que mereces y dar a la relación la oportunidad de evolucionar hacia un espacio donde ambos se esfuercen de manera justa. Al establecer límites en cuanto a cuánto estás dispuesto a invertir sin reciprocidad, envías el mensaje de que valoras tu tiempo, tu energía y tus emociones. Es aquí donde entra el verdadero cambio en la dinámica. Al reducir tu inversión, inviertes también en tu propio bienestar. La relación ya no depende de un solo lado y ahora es la otra persona quien debe evaluar cuánto realmente quiere mantener el vínculo. Este proceso es natural y no debería ser forzado. En una relación de pareja, ambos deben estar dispuestos a luchar y a construir juntos. Si tú eres quien siempre hace el trabajo, nunca verás el verdadero compromiso de la otra persona. Dejar de invertir tanto no es un riesgo, sino una oportunidad para ver si esta persona realmente desea el mismo tipo de relación que tú. Puede que, al notar tu distancia, la otra persona se dé cuenta de la importancia que tienes y comience a poner el mismo esfuerzo. Esto es lo que se conoce como equilibrar la inversión emocional, dejar de dar sin recibir y esperar a que la otra persona tome la iniciativa. Y si realmente siente miedo de perderte, lo demostrará con hechos. Por otro lado, si después de reducir tu inversión notas que la otra persona permanece indiferente o no toma ningún paso para acercarse, entonces la respuesta es clara. Has tomado una decisión que te ayudará a evitar mayores decepciones a futuro. La ausencia de respuesta confirma que quizás sólo tú estabas haciendo el esfuerzo y que la relación no tenía un verdadero interés recíproco. Este proceso no es fácil, ya que estamos acostumbrados a dar y buscar el afecto del otro. Sin embargo, dejar de invertir en exceso es un acto de amor propio. No te estás apartando por falta de interés, sino por darte el respeto que mereces. Te estás protegiendo de una relación que sólo trae desgaste y falta de reciprocidad. En este sentido, menos realmente es igual a más, menos inversión sin reciprocidad significa más espacio para cuidar de tu bienestar. A largo plazo, adoptar esta mentalidad te ayuda a establecer relaciones sanas y equilibradas. Si una persona no es capaz de responder a tu ausencia ni demuestra interés cuando tú no estás invirtiendo el 100%, entonces no es alguien que pueda sostener una relación justa. No debes conformarte con momentos de afecto intermitentes, sino que mereces una relación donde ambos estén comprometidos de igual manera. Este proceso también te permite ver con claridad el valor que tienes y la capacidad que tienes para mantener tu dignidad en una relación. No eres alguien que debe gastar toda su energía para recibir migajas de afecto. Al reducir la inversión, estás mandando el mensaje de que eres consciente de tu valor y que mereces una relación en la que ambos estén presentes. En resumen, menos es igual a más, no porque des menos a la relación, sino porque al dar menos sin reciprocidad, te das más a ti mismo. Antes de explicar cómo puedes aplicar esta estrategia en tu vida, quiero compartirte una historia. A veces, los conceptos teóricos necesitan un toque de realidad para que realmente podamos ver su impacto. Así que escucha bien, porque te contaré la historia de alguien que descubrió que dar menos no es solo una estrategia, sino una forma de hacerse valer. Esta historia muestra cómo, con un pequeño cambio de perspectiva, alguien puede lograr que la persona que parecía segura de todo, sienta de verdad el miedo de perderla. Aquella tarde de abril, Elisa se sentía llena de ilusiones mientras bajaba del autobús en una pequeña y tranquila calle del barrio antiguo. El clima era perfecto, el sol bañaba la ciudad con una calidez que contrastaba con el frío leve del viento que pasaba entre los árboles. Vestía una chaqueta de mezclilla azul y una bufanda de color gris suave. Sus botas resonaban contra las piedras de la calle mientras avanzaba hacia la cafetería en la que habían acordado verse. Vamos a hablar de nosotros, le había dicho Daniel en un mensaje la noche anterior, y aquellas palabras habían dado vueltas en su mente toda la mañana. Al llegar, lo vio esperándola en una de las mesas de la terraza, con una taza de café en la mano y una mirada que parecía vagar entre sus pensamientos. Daniel era un hombre de gestos cuidadosos, siempre con una sonrisa misteriosa, pero esa tarde sus ojos no tenían el brillo de otras veces. Elisa sintió un nudo en el estómago y, sin quererlo, empezó a hacer suposiciones. Hola, dijo Elisa, tratando de sonar natural mientras tomaba asiento frente a él. Hola, Eli. ¿Cómo estás? Respondió él, esquivando su mirada y tomando otro sorbo de café. Un silencio incómodo se apoderó de ambos. Él solía ser afectuoso y bromista, pero hoy parecía distinto, como si llevara una barrera invisible. Bien, solo quería saber cómo estabas tú, dijo ella, intentando llenar el vacío de palabras. Daniel suspiró, apartando la vista hacia el horizonte. Es complicado, Elisa. A veces siento que estamos en lugares distintos. No quiero que pienses mal, pero necesito mi espacio, ya sabes. Esto es importante para mí. Elisa sintió como una pequeña punzada de dolor le atravesaba el pecho. Intentó mostrarse comprensiva, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué se alejaba cuando, hacía solo unos días, le había dicho cuánto la extrañaba? Claro, te entiendo. Si necesitas tiempo, dijo ella, con un leve temblor en la voz que trataba de ocultar. Gracias, Eli. ¿Sabes que me importas mucho, verdad? Respondió él, buscando su mano sobre la mesa. La confusión y el alivio se mezclaban en sus emociones. Aquellas palabras eran un alivio momentáneo, una chispa que apagaba la incertidumbre. Pero entonces, él volvía a desaparecer. Pasaban días sin que respondiera sus mensajes o se interesara en cómo estaba. Sin embargo, justo cuando ella empezaba a acostumbrarse a la ausencia, él volvía con una dosis de cariño, un mensaje inesperado, una invitación a cenar. Siempre ocurría así, un juego de cercanía y distancia. Una noche, mientras Elisa estaba en su habitación leyendo, su teléfono sonó. Era un mensaje de Daniel. ¿Te extraño? ¿Puedo pasar a verte? Una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro, y sin dudarlo, respondió que sí. Los minutos se le hicieron eternos, y cuando él llegó, ella casi había olvidado lo incómodo de la última conversación. Se abrazaron con fuerza, y por un momento sintió que todo volvía a estar bien. Eres increíble, Eli. No sé qué haría sin ti, susurró él, mirándola a los ojos. Aquel momento de ternura era todo lo que necesitaba para dejar de lado sus dudas. Pero, como siempre, los días buenos eran efímeros. Una semana después, la distancia entre ambos volvía a abrirse. Cada vez que intentaba hablar con él o llamarlo, sus respuestas eran cortas y evasivas. Elisa trataba de no insistir, de mostrarse relajada, aunque por dentro sentía como la ansiedad se apoderaba de ella. ¿Todo bien, Daniel? Le preguntaba, tratando de no sonar preocupada. Sí, solo estoy muy ocupado últimamente. No te preocupes por mí, contestaba él, sin mucho entusiasmo. Entonces, ella se decía a sí misma que debía ser paciente. Es solo una fase, pensaba, pero la fase nunca parecía acabar. Cada mensaje no respondido, cada cita cancelada era una piedra más en su corazón. A veces, se desahogaba con su amiga Clara. No entiendo, Clara. A veces parece que me quiere, que no puede estar sin mí, y luego, se aleja como si yo no existiera, le confesó Elisa una tarde mientras caminaban juntas. Elisa, creo que deberías tomar distancia. ¿No te das cuenta de que te está desgastando? Le respondió Clara, con una mirada comprensiva. Pero Elisa no podía desprenderse de la ilusión. Sentía que, si lograba entenderlo, si esperaba el tiempo suficiente, todo se arreglaría. Por eso, cuando Daniel volvía con su encanto y sus palabras dulces, ella se olvidaba de todo. Se decía que el amor requería paciencia y sacrificio. Una tarde de otoño, Daniel la llevó a un parque. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire olía a tierra mojada. Mientras paseaban, él le tomó la mano y le dijo lo mucho que significaba para él. Elisa sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Cada vez que él regresaba, le prometía que no se alejaría de nuevo. ¿Me prometes que estaremos bien? Preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de él. Claro, Eli. Solo necesito tiempo para ordenar algunas cosas. Pero sabes que eres muy importante para mí, le respondió él, con una sonrisa que parecía sincera. Ella quería creer en aquellas palabras. Sin embargo, la realidad siempre volvía a presentarse con la misma dureza. Tras esa tarde, él desapareció una vez más. Pasaron días, semanas, y las llamadas no eran respondidas. Cada mensaje que ella enviaba quedaba en visto. La tristeza y la frustración se mezclaban en su interior, pero cuando estaba a punto de rendirse, él volvía. Perdón, he estado enredado con el trabajo. Te extraño, Eli, le decía, y ella, como siempre, lo aceptaba de nuevo. En sus encuentros, él era atento y cariñoso, y aquellos momentos hacían que ella olvidara las veces en que se había sentido sola. Le compraba flores, la llevaba a cenar, le hacía sentir que era especial. Pero, al cabo de unos días, volvía a desaparecer, dejándola una vez más en la incertidumbre. ¿Por qué haces esto, Daniel? Preguntó una noche, con voz temblorosa. No es por ti, Eli. Sabes que tengo muchas cosas en la cabeza, respondió él, esquivando el tema. Era un ciclo que no parecía tener fin. Cada vez que él aparecía, ella sentía que todo iba a cambiar, que al fin podrían ser felices sin condiciones. Sin embargo, cuando la distancia volvía, sentía que estaba cayendo en un vacío. Aún así, no podía evitarlo. Elisa siempre recordaba aquella noche en que Daniel se sentó en la mesa junto a sus padres. Era una cena cálida, la casa estaba iluminada por una suave luz amarilla, y el aroma de la comida casera llenaba el ambiente. Daniel se mostró encantador, genuinamente interesado en conocerlos, y con cada palabra parecía consolidar aún más su compromiso con Elisa. Sus padres intercambiaban miradas de aprobación mientras él hablaba de sus planes a futuro, mencionando cómo quería estabilidad y que buscaba una relación en la que pudiera crecer y formar una familia. Es un placer conocerlos, dijo él, brindando con una copa de vino. Desde que conocí a Elisa, supe que ella era especial, alguien con quien quería algo serio. Elisa escuchaba esas palabras sintiendo una mezcla de orgullo y esperanza. Era el hombre que siempre había soñado, y aquel gesto de involucrarse con su familia le daba la seguridad de que finalmente, después de tantos momentos inciertos, estaba dispuesto a hacer las cosas bien. Al despedirse, Daniel se dirigió a su madre con una sonrisa cálida y le dio las gracias por haberlo invitado. Aquella noche, Elisa no pudo evitar imaginar su futuro juntos, su boda, su vida compartida. Todo parecía tan perfecto, tan real. Sin embargo, semanas después, cuando la realidad se impuso, las cosas volvieron a cambiar. Justo cuando creía que todo iba bien, Daniel se volvió a alejar, mostrándose evasivo en los mensajes y distante en las conversaciones. Ella trataba de no pensar demasiado en su frialdad, justificándolo como estrés laboral. Pero a medida que pasaban los días, aquel vacío en el pecho se hacía más evidente. Un mes después, Daniel volvió a sorprenderla. Era el cumpleaños de su sobrina y él insistió en acompañarla a la celebración. Elisa estaba emocionada, sentía que él realmente se estaba involucrando en su vida. Durante la fiesta, Daniel se mostró cariñoso y atento con la niña, la hizo reír y le enseñó trucos de magia con cartas que tenía en su bolsillo. Era increíble verlo así, tan cercano a su familia, haciendo que ella creyera en cada promesa implícita de aquel gesto. Tienes una sobrina encantadora, Ellie. Me encantaría verla crecer a tu lado, le dijo él, mientras ambos observaban a la pequeña jugar con sus amigos. ¿De verdad? Preguntó ella, con el corazón latiendo rápido, deseando que aquella declaración fuese sincera. Claro, no tengo dudas de que contigo quiero construir algo duradero, contestó él, mirándola a los ojos. La calidez de aquella tarde la acompañó por varios días. Elisa sentía que, esta vez, todo sería diferente, que finalmente podría tener la estabilidad que tanto anhelaba. Sin embargo, poco después, la intermitencia volvió a golpearla. Habían planeado cenar en su restaurante favorito una noche. Ella llegó puntual, se sentó y esperó, viendo pasar los minutos en el reloj mientras revisaba su teléfono, pero no había ningún mensaje de Daniel. La hora avanzaba y Elisa comenzó a preocuparse. Intentó llamarlo varias veces, pero todas las llamadas fueron en vano. Una sensación de vacío y decepción se apoderó de ella y, después de esperar durante una hora sin respuesta, decidió irse. Caminó de regreso a casa sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cada paso le parecía una prueba de su vulnerabilidad, de cómo había depositado toda su esperanza en alguien que, en ese momento, ni siquiera se molestó en enviarle una disculpa. Al día siguiente, cuando al fin logró comunicarse con él, Daniel respondió con indiferencia. Perdón, Eli, se me olvidó. Estaba cansado y preferí quedarme en casa, dijo, con un tono que denotaba cero interés por lo que ella había sentido. Aquella respuesta la dejó helada. ¿Cómo podía ser tan insensible después de haber mostrado tantas señales de querer algo serio? Elisa sintió una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto. Cada vez que él se mostraba cariñoso, lograba que ella creyera en él, que bajara sus barreras y le diera otra oportunidad. Pero, en cuanto ella lo hacía, él volvía a fallarle, dejándola con el corazón roto y la autoestima golpeada. Con el tiempo, este ciclo se volvió más intenso y confuso. Cada vez que Daniel volvía a alejarse, Elisa experimentaba una ansiedad constante, esperando a que él volviera a darle una migaja de atención. Sabía que no era sano, pero se sentía atrapada, como si la dependencia emocional que había desarrollado la empujara a esperar siempre algo de él, aunque esa espera fuese dolorosa. Finalmente, un día después de una de sus habituales desapariciones, Elisa decidió buscar ayuda. Sabía que, por más que amaba a Daniel, aquella relación no estaba haciéndola feliz. La terapeuta que encontró era una mujer de mediana edad, de rostro amable, que la escuchó atentamente sin juzgarla. En esa primera sesión, Elisa sintió un alivio inmenso al hablar de todo lo que había vivido, de cómo cada vez que pensaba que podía confiar en él, Daniel volvía a lastimarla. Elisa, este ciclo de acercamiento y distancia constante está agotando tus emociones, le explicó la terapeuta en una voz tranquila. No se trata de cuánto lo ames, sino de cuánto estás dispuesta a soportar. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. La terapeuta la ayudó a entender que los comportamientos de Daniel eran una forma de control, de mantenerla atrapada en la relación sin darle nunca una seguridad real. Comenzó a tomar conciencia de cuánto la estaba afectando aquel patrón de intermitencia y de cómo, en realidad, ella tenía el poder de decidir cuánto quería invertir. A partir de aquel día, Elisa comenzó a observar la relación desde otro ángulo. Cada vez que él se alejaba, en lugar de buscar desesperadamente su aprobación, intentaba recordar lo que había aprendido en terapia. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba decidida a cambiar su perspectiva, a poner límites y a no dejar que él continuara jugando con sus emociones. Pasaron semanas en las que Elisa se mantuvo firme en su decisión de tomar distancia. Su terapeuta le había dado el consejo de aplicar el concepto de menos es igual a más y, aunque al principio le costó, pronto comenzó a notar los cambios. Decidió que ya no iba a esperar constantemente por sus mensajes ni a vivir pendiente de si él aparecía o no a cada intento de contacto de Daniel, ella respondía con calma y sin la urgencia de antes. Su vida comenzaba a recobrar estabilidad, su mundo ya no giraba únicamente alrededor de él. Cada vez que sentía la tentación de llamarlo o mandarle un mensaje, recordaba el dolor que tantas veces le había causado y se repetía a sí misma que ahora las cosas serían diferentes. Tres meses después, Daniel llegó a la puerta de su casa sin avisar. El rostro que tenía no era el de siempre, esa expresión segura y despreocupada había sido reemplazada por un gesto de incertidumbre, como si el Daniel que ella había conocido se hubiera desmoronado en pedazos. Elisa, necesito hablar contigo, dijo él, con una voz cargada de una vulnerabilidad que jamás le había mostrado. Elisa lo miró en silencio durante unos instantes. Su corazón le pedía que abriera la puerta y dejara pasar a aquel hombre que había sido parte de su vida, pero su mente le recordaba que había pasado mucho tiempo recuperándose de él. Al final, le dio un paso hacia el costado y lo dejó pasar. Dime, ¿qué es lo que tienes que decirme, Daniel? Preguntó ella con una calma que nunca antes había sentido. Él bajó la cabeza y suspiró profundamente. Han sido tres meses, tres meses en los que me he dado cuenta de cuánto significas para mí. La verdad es que, hizo una pausa, como si las palabras le pesaran en la garganta, nunca he estado tan lejos de una persona y, al mismo tiempo, nunca he sentido tanto miedo de perder a alguien. Elisa lo escuchaba sin dejarse llevar por las emociones que alguna vez le provocaron aquellas palabras. Esta escena se le hacía familiar, ya habían tenido esta conversación antes y cada vez, él regresaba con promesas que nunca cumplía. Sin embargo, notó algo distinto en su tono, una desesperación que antes no estaba allí. No entiendo, Daniel. Ya hemos pasado por esto antes y siempre terminas volviendo al mismo patrón de intermitencia, respondió ella, mirándolo con firmeza. ¿Por qué tendría que creerte esta vez? Daniel pareció encogerse ante aquella pregunta. Se sentó en el sofá y miró el suelo, incapaz de sostener la mirada de Elisa. Es cierto, siempre he sido así y nunca he sabido cómo cambiarlo. Pero esta vez es diferente. Estos meses han sido una pesadilla para mí, Elisa. Me he dado cuenta de que nunca había llegado tan lejos con una mujer como contigo. ¿A qué te refieres con eso? Preguntó ella, cruzando los brazos, manteniendo una distancia emocional que nunca había tenido con él. Quiero decir que mis relaciones siempre han sido efímeras. Las chicas que he conocido siempre se alejaban, como si se aburrieran de mí o si no fuera suficiente para ellas. Nunca logré una conexión real, como la que tengo contigo. Es como si no lo mereciera, confesó él, su voz quebrándose al final de la frase. Y contigo, contigo he sentido que no soy digno de ti. Cada vez que intentabas acercarte más, sentía que iba a perder el control. No sabía cómo manejarlo y me alejaba. Elisa lo miró en silencio. Por primera vez en todo ese tiempo, veía en él a una persona llena de inseguridades y dudas. No era el hombre seguro de sí mismo que siempre aparentaba ser, sino alguien que también cargaba con sus propios temores y barreras. Entonces, ¿me estás diciendo que todo este tiempo tus idas y venidas eran porque no sabías cómo manejar lo que sentías? Preguntó ella, tratando de entender lo que él decía. Exactamente, Eli. Nunca había tenido a alguien que me diera tanta atención y cariño como tú. No sabía cómo lidiar con ello y a veces pensaba que lo perdería todo de la misma manera en que las otras relaciones se esfumaron. Siempre he sentido que, si me involucraba demasiado, acabaría siendo rechazado. Por eso me alejaba, dijo él, mirando a la distancia, como si en el vacío buscara las palabras correctas. La confesión de Daniel tocó algo en ella, pero aún no estaba segura de si eso cambiaba algo. Sus palabras la hicieron ver que, después de todo, la intermitencia de él no era un simple juego de manipulación, sino el reflejo de sus propios miedos. Pero no podía olvidar el daño que le había causado. Daniel, lo que me estás diciendo no es una excusa para cómo me has tratado. Me dejaste plantada, ignoraste mis mensajes, me hiciste sentir invisible. No creo que sea justo que esperes que, solo porque ahora me dices tus motivos, todo esté bien, dijo ella con un tono firme, manteniendo la compostura. Ella sintió, consciente de que sus palabras no serían suficientes para remediar el daño. Lo sé, Elisa, y no espero que me perdones de inmediato. Pero quiero, quiero que me des una oportunidad para demostrar que esta vez puedo cambiar. No sé cómo hacerlo solo. Me he dado cuenta de que te necesito, que quiero aprender a construir algo contigo. Elisa respiró hondo, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero también era consciente de que solo el tiempo demostraría si él estaba dispuesto a cambiar. Esto no va a funcionar si solo dependes de mí para solucionarlo, Daniel. Necesitas trabajar en ti mismo. No puedo ser quien cargue con tus inseguridades, respondió ella, mirándolo con seriedad. Él la sintió, con una expresión que mostraba el peso de sus palabras. Lo sé, y estoy dispuesto a intentarlo. Si me permites, quiero ir a terapia contigo. Sé que no será fácil, pero quiero hacerlo. Quiero que juntos podamos sanar esto y superar mis propios fantasmas. Elisa, sorprendida, lo observó en silencio. Aquella era la primera vez que él realmente se mostraba dispuesto a enfrentar sus problemas de una manera honesta. Sabía que la decisión no era fácil, pero también comprendía que, si él estaba dispuesto a trabajar en ello, tal vez podían construir algo real, algo más allá de la intermitencia y el miedo. En la sala de terapia, la tensión se sentía en el aire. Elisa y Daniel se sentaron juntos en el sofá de la oficina, observando cada gesto y reacción del otro, intentando interpretar lo que cada uno sentía, pero sin poder hallar las palabras adecuadas. Frente a ellos, el terapeuta los observaba atentamente, tomando notas y dejando que el silencio inicial sirviera como un espacio para que ambos respiraran, dejando de lado las emociones que habían acumulado en esos meses. Finalmente, el terapeuta rompió el silencio. Bien, Daniel, ¿por qué no empiezas por contarme cómo te sientes en esta relación? Preguntó en un tono sereno y calmado, permitiéndole a Daniel abrirse sin juicio. Daniel desvió la mirada hacia el suelo, parecía avergonzado y nervioso, pero comenzó a hablar. Creo que, que siempre he sentido miedo en mis relaciones. Es como si, al empezar algo con alguien, supiera de antemano que no va a durar. Y, con Elisa, siento que ella es, que es diferente. Pero cada vez que se mostraba interesada, especialmente cuando era afectuosa, atenta, incluso cuando había, vaciló un momento, incómodo, interés físico, simplemente, quería huir. El terapeuta lo observó con una mirada comprensiva y asintió lentamente. ¿Por qué crees que reaccionas de esa forma cuando Elisa muestra cariño? Daniel respiró hondo, sus manos temblaban un poco. Porque, en mi experiencia, las mujeres que han estado conmigo no, no me miraban de esa manera. Siempre me sentí rechazado o juzgado. Estaba acostumbrado a que perdieran el interés en mí rápidamente o a que simplemente dejaran de querer estar cerca. Elisa lo miraba con una mezcla de sorpresa y tristeza, dándose cuenta de que nunca había imaginado la profundidad de sus inseguridades. En sus ojos, Daniel siempre había parecido seguro y confiado, pero ahora veía a un hombre que había pasado gran parte de su vida temiendo el rechazo. El terapeuta sintió de nuevo, tomando algunas notas. Daniel, ¿sientes que el rechazo ha sido un elemento constante en tu vida? Preguntó con una voz suave, casi paternal. Daniel tragó saliva y asintió. Sí. En cada relación que he tenido, la historia siempre ha sido la misma. Yo trataba de dar lo mejor de mí, pero terminaban perdiendo el interés. Nunca supe que estaba haciendo mal y eso me hacía sentir que yo no era suficiente. El terapeuta lo miró con empatía y reflexionó unos instantes antes de hablar. Parece que has asumido que el rechazo es inevitable en todas tus relaciones, como si fuera una especie de condena. Pero te diré algo importante, cada relación es única, Daniel. Aunque existen patrones, no puedes asumir que cada relación será igual, porque eso crea un ciclo que solo perpetúa el mismo resultado. Daniel lo miró, un tanto confundido, pero asintiendo. Entonces estás diciendo que, en lugar de anticipar que Elisa va a dejarme, debería permitirme experimentar lo que es estar en una relación sana, aunque me asuste. El terapeuta sonrió levemente. Exacto. Estás tratando de protegerte del dolor anticipando el final antes de tiempo. Al hacer eso, le quitas a la relación la oportunidad de desarrollarse. Y, en cierto modo, estás saboteando algo que podría ser diferente y positivo para ti. Elisa miraba a Daniel, comprendiendo ahora que su intermitencia y sus reacciones de rechazo no eran una falta de amor, sino una defensa que había construido para no sentir el mismo dolor una y otra vez. Era como si al alejarse, intentara tomar el control de un final que temía, pero que aún no había ocurrido. Daniel, mencionaste que te sentías incómodo cuando Elisa se mostraba afectosa contigo, incluso cuando mostraba interés físico. ¿Puedes explicarnos por qué eso te hacía querer huir? Preguntó el terapeuta, tratando de profundizar en el tema. Daniel se encogió de hombros, visiblemente incómodo. Es que no estoy acostumbrado. Las pocas veces que he tenido una pareja, el cariño era algo limitado, casi como si no fuera algo importante. Y cuando Elisa me mostraba ese tipo de atención, me sentía como si no lo mereciera. Siento que, que ella es demasiado para mí, que alguien así no debería estar con alguien como yo. Elisa sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. En muchas ocasiones, cuando intentaba acercarse a él o mostrarle cariño, sentía que Daniel se ponía a la defensiva o que, simplemente, su afecto no era bienvenido. Había pensado que no le interesaba o que no la encontraba atractiva. Pero ahora entendía que, para él, recibir ese tipo de atención era algo completamente nuevo y desconocido, algo que, lejos de confortarlo, lo asustaba. ¿Sientes que el afecto de Elisa te confronta con una versión de ti mismo que no crees que mereces? Preguntó el terapeuta. Daniel la sintió, respirando hondo. Sí, es eso. Cuando ella me mira de esa manera o cuando me busca, siento que no soy suficiente. Y entonces, en lugar de dejarme llevar, prefiero alejarme. Es más fácil que decepcionarla. Elisa sintió una punzada de dolor en el pecho. Había creído que el desinterés de Daniel hacia ella era una señal de rechazo, pero ahora entendía que se trataba de sus propios miedos y de su incapacidad para procesar lo que una relación sana significaba. Elisa, dijo el terapeuta, girando su atención hacia ella, ¿cómo te hacía sentir esta reacción de Daniel? Elisa suspiró, recordando todas esas noches en las que se había sentido invisible. La verdad es que, me hacía sentir indeseable, como si no fuera suficiente. Pensaba que no le interesaba o que estaba cometiendo algún error. Incluso llegué a dudar de mí misma. Daniel la miró con una expresión de arrepentimiento, dándose cuenta del impacto que su propio miedo había tenido en ella. No era mi intención hacerte sentir así, Eli. Nunca quise que pensaras que no era suficiente. Es solo que, no sé cómo reaccionar cuando alguien como tú me da tanta atención. El terapeuta sintió, captando el núcleo de la situación. Daniel, parte de este proceso será aprender a aceptar el afecto de Elisa sin sentir que tienes que huir. No puedes construir una relación basándote en los miedos del pasado. La idea de que cada relación es única es precisamente para que entiendas que esta historia no tiene por qué acabar como las anteriores. Daniel la sintió lentamente, como si empezara a comprender el peso de aquellas palabras. Entonces, ¿crees que puedo acostumbrarme a estar en una relación sana? Porque, honestamente, es algo que no he experimentado nunca. Es un proceso, respondió el terapeuta, pero estoy seguro de que puedes aprender a ver a Elisa como una compañera y no como alguien que inevitablemente te va a dejar. Se trata de construir juntos, sin miedo y sin prisas. Elisa está aquí contigo y está dispuesta a caminar a tu lado. Elisa sintió como su corazón se llenaba de esperanza. Esta vez, sabía que Daniel estaba dispuesto a intentarlo de verdad. La historia de Elisa y Daniel nos ofrece una poderosa reflexión sobre el crecimiento emocional y la capacidad de cambio que el amor puede inspirar en una persona. Desde la perspectiva del psicólogo Rolando Boicochea, la figura de un hombre sano no se limita a alguien que ha evitado el dolor o las heridas, sino que representa a aquel que ha trabajado sus traumas y miedos, quien, tras enfrentar sus demonios, logra convertirse en una persona completa y capaz de construir una relación saludable. El camino que Daniel emprendió para sanar y finalmente convertirse en este hombre sano es un proceso complejo, pero la reacción de Elisa, tomando distancia y estableciendo límites, fue lo que fatalizó esta transformación. En sus meses de distancia, Elisa hizo que Daniel sintiera el miedo real de perder a alguien que amaba. Esto no se trata simplemente de generar inseguridad en la otra persona, sino de demostrarle la importancia de establecer límites y el respeto hacia uno mismo. Elisa, al priorizar su bienestar, envió un mensaje de autovaloración, mostrando que no estaría dispuesta a tolerar un vínculo que la dejara en segundo plano o que continuara en un ciclo tóxico. Al tomar estas medidas, ella demostró que el verdadero amor se basa en el respeto mutuo y en la disposición de cada uno para mejorar. En el análisis de Rolando Goicochea, un hombre herido, que no ha sanado sus traumas, no puede ofrecer amor de manera plena y constructiva. Daniel, en sus encuentros y desencuentros con Elisa, proyectaba sus heridas de rechazo y abandono en su relación. Estas inseguridades eran una barrera que le impedía conectar profundamente, ya que estaba atrapado en el miedo constante de volver a ser abandonado. Pero al confrontar ese miedo, se dio cuenta de que necesitaba más que nunca trabajar en sí mismo para poder ofrecerle a Elisa el amor y la estabilidad que ella merecía. La importancia de este proceso de sanación radica en el hecho de que Elisa no fue simplemente una terapeuta emocional para Daniel, sino una inspiración para que él tomara la decisión de sanar por sí mismo. Para Goicochea, un hombre verdaderamente sano y reparado no busca que su pareja cure sus heridas, sino que toma el control de su proceso de sanación y se convierte en alguien capaz de brindar amor sin miedo ni dependencia. Esto es lo que Daniel finalmente comprendió, que para construir una relación verdadera y duradera, debía enfrentarse a sus propios temores. Al darse cuenta de la posibilidad real de perder a Elisa, Daniel sintió un temblor emocional, un pánico que lo llevó a ver que ya no podía seguir escapando de sus problemas. La determinación de Elisa, al dar menos en la relación y optar por establecer límites, fue lo que finalmente lo impulsó a romper el ciclo de intermitencia. La ausencia de Elisa le dio el espacio necesario para reflexionar sobre lo que realmente quería, llevándolo a una profunda introspección que lo ayudó a identificar y comprender las raíces de sus inseguridades. Un aspecto fundamental en este proceso es el poder del respeto propio y el valor que Elisa mostró al retirarse. Desde esta postura, Elisa fortaleció su propia autoestima y enseñó a Daniel que el amor no debe ser condicionado a comportamientos intermitentes. Al tomar esta postura, le mostró que una relación necesita la voluntad de ambos para prosperar y que el miedo de perder a alguien no debe ser manipulado, sino canalizado hacia el crecimiento y la mejora personal. La historia demuestra que, cuando una persona establece límites y da un paso atrás, el otro se ve obligado a confrontarse consigo mismo y, si es verdaderamente valiente, a realizar el trabajo interno necesario. En este caso, Daniel comenzó a ver que su patrón de rechazo y miedo no era sólo un obstáculo para la relación, sino un impedimento para su propio desarrollo personal. Esto también refleja el principio de Goicochea sobre el hombre que se reconstruye por amor, entendiendo que su sanación no es un favor hacia su pareja, sino un acto de amor propio. La intervención del terapeuta también arrojó una nueva perspectiva a la situación de Daniel. Al mostrarle que estaba atrapado en un ciclo de rechazo autoimpuesto, el terapeuta le ayudó a entender que este patrón no era un reflejo de sus relaciones actuales, sino de un trauma que él mismo perpetuaba. Daniel, al escuchar que cada relación es única, comprendió que estaba proyectando sus fracasos pasados en su relación con Elisa, incapaz de aceptar que esta vez la historia podía ser diferente. La sanación y la decisión de cambiar que Daniel asumió no sólo eran importantes para él, sino que fueron un acto de verdadero amor hacia Elisa. Al trabajar en sí mismo, estaba construyendo una relación más sana y estable para ambos. Esto refuerza la idea de que el amor real no se basa en palabras o promesas vacías, sino en acciones significativas que demuestren el compromiso con el bienestar del otro. En el caso de Daniel, su determinación de sanar y mejorar le permitió convertirse en el hombre sano que Elisa necesitaba. Un hombre herido puede crear un vínculo, pero difícilmente logrará construir una relación plena y genuina sin antes haber trabajado sus propios conflictos internos. Al cambiar por amor a sí mismo y a Elisa, Daniel estaba desechando la versión de sí mismo que lo había mantenido atrapado en el rechazo y la inseguridad. Este cambio no sólo le permitió conectarse con Elisa de una forma nueva y más honesta, sino que también le dio la oportunidad de vivir una relación auténtica, libre de la sombra del pasado. Para Elisa, el cambio de Daniel también representó una lección de autovaloración. Ella entendió que merecía una relación donde se sintiera respetada y apreciada en su totalidad. La distancia que ella tomó no sólo impactó a Daniel, sino que también le dio a ella el espacio para redescubrir su propio valor. Al ver que Daniel estaba dispuesto a trabajar en sí mismo, Elisa encontró la seguridad de que su decisión había sido la correcta y que sus límites eran la base para una relación sana. A lo largo del proceso, ambos aprendieron que el amor verdadero requiere esfuerzo, pero sobre todo requiere que cada uno esté completo como individuo. Boicochea menciona que un hombre sano es alguien que se ha enfrentado a sus propias sombras y ha salido fortalecido, y eso es exactamente lo que Daniel estaba haciendo. Elisa, por su parte, también estaba aprendiendo que el amor sano no significa sacrificar todo por el otro, sino que se construye desde el respeto mutuo y la voluntad de ambos. En última instancia, la historia de Elisa y Daniel nos muestra que el verdadero acto de amor es aquel en el que ambos, por su propia cuenta, trabajan en sí mismos para ser mejores compañeros. El amor es una fuerza que puede sanar, pero sólo si estamos dispuestos a sanar por nosotros mismos y no por la expectativa de cambiar al otro. Para Daniel, esto significó aprender a aceptar el afecto de Elisa sin huir. Para Elisa, significó entender que su valor no dependía de mantener a alguien que no estaba listo para amarla. Cuando Daniel finalmente decidió enfrentar sus inseguridades y comprometerse a cambiar, estaba no sólo sanando por amor a Elisa, sino, sobre todo, por amor a sí mismo. Esto es lo que Boicochea define como la transformación de un hombre herido en un hombre sano, alguien que, al reconocer sus defectos, trabaja en ellos para construir algo auténtico. En este caso, Daniel se convirtió en alguien que no sólo podía amar de verdad, sino que también era digno de ser amado. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una relación donde sientes que das todo, pero recibes muy poco a cambio? ¿O tal vez te has descubierto repitiendo patrones de inseguridad y miedo al abandono, permitiendo que otros dicten tu valor? Si es así, no estás solo. Lo que necesitas para transformar esta situación y realmente hacer temblar a cualquiera con el miedo de perderte es algo más profundo y poderoso, una autoestima equilibrada y un amor propio sólido. Esto es que no sólo sostienen tus relaciones, sino que también te protegen y te hacen reconocer lo valioso que eres. Para lograr un cambio real en tu vida amorosa y personal, trabajar en tu amor propio no es una opción, sino una necesidad. La buena noticia es que esta transformación es posible y está a tu alcance. Si estás listo para dar ese paso y comenzar a construir la relación más importante, la que tienes contigo mismo, entonces te invito a unirte al curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso está diseñado para quienes desean un cambio sustancial que no sólo mejora tus relaciones, sino que redefine cómo te ves y te valoras. Así que, si estás buscando una vida en la que tu bienestar y tus límites sean prioridad, este curso es para ti. El enlace está en el primer comentario. Es el momento de tomar el control de tu historia y empezar a vivir una vida desde la fortaleza interior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.